I will be your dead man With nothing but this blood on my hands Stuck in your wonder man For this video, it will be efficient I'm sure if it's true But, it's something I remember and have my mind And the seller were looking at the market And their price is asquerosamente cheap I'm sure the Corvo is cheap Why does it work? But in fin Aquí está este build que estoy haciendo para usar la Corvo Realmente me sorprendió mucho Al usarla, sigue siendo buena Bueno, a mi estilo Como yo uso autos rápidos con alto movimiento Es un arma muy buena Muy táctica Muy de... Tienes que tener una buena puntería para sacar el provecho Si no tienes la puntería, la Corvo no es lo tuyo Y aparte la recarga es muy lenta Ah, sí, también creo que la recarga es un poco más rápida Que antes En fin, vamos a usar a Corvo El pistolero mortal Como saben, su pasiva es que el último tiro Hace mucho más daño Así que... Vamos a probar esta hermosa belleza en combate Tienes que tener un click muy rápido también Tener un click rápido Y una puntería mortal para que Corvo funcione Si no, no creo que la Corvo sea para ti En fin, vamos al combate Y vamos a ver qué tal nos va Muy bien, primer combate amigos Vamos a ver qué tal nos va A ver, qué podríamos hacer El poco oscuro está algo alto Por lo que siento que voy a tener desventaja Ya que estoy usando un arma que hace mucho no la uso Pero quién sabe, puede que me sorprenda Madre, luego, luego llegando a dar golpes Como que alcance a un enemigo de reojo Ahí viene, ahí viene Sara Vas a estar las cargas Ahí se puede ver el daño que hace El problema es acertarlo, como dije Enemigo destruido Tenemos la primera sangre Por aquí hay otro enemigo Lo logro ver Está retrocediendo Se fue Aquí viene uno O sea Aquí noto algo Si disparo de lejos el daño se ve muy reducido A ver, aquí este Pero de cerca el daño se ve incrementado Wow, me come un cañonazo Alguien se nota que tiene odio contra mí Al menos aguanté mucho Las armas las tengo muy bien protegidas A ver, aquí tenemos a este Listo Le quité todas las armas Y el bot lo terminó Increíble A ver, aquí viene otro Vamos a darle sus armas Uy, shit Este fue el que me pegó de seguro ¿Por qué hay uno atrás? Pero creo que ellos se encargan Mis dos aliados Era un bot A ver, aquí está Alicia O sea, el daño me encanta Es muy fuerte Cómo lo desgasta Cómo quita los hovers Enemigo destruido A ver, aquí sale los cañones O sea, le quité toda la armadura Con esos dos tiros A ver, vamos a darle otro Ya le volé un cañón Y me dio otro cañonazo a mí Muerto Nada mal Realmente fantástica esta arma Sigue siendo buena para mí Ok Estamos en otro combate Realmente me sorprende el daño Que pueden ocasionar las hovers Las hovers Las corvo Una hover con daño Imagínense Que te queme el propulsor Eso sería algo extraño En fin Ese cañonazo Me quedó al lado Vamos a intentar desgastar Es que la curva no es tanto Para hacer daño Sino para quitar armas O ruedas A ver, aquí ya pueden ver Que dejé heridas sus hovers Ahí estoy desgastando Estoy desgastando No estoy Me causando tanto daño Este está muerto Este le quito Los covers de tiros O sea La táctica no es Estar cuerpo a cuerpo Aquí le puedo desgastar Sus armas Estos de los cañones Hay que intentar Quitárselos también Listo Los dos cañones Volaron Tranquilo Soy todo aliado Me cubrieron Ok Aquí tenemos a otro Vamos a perseguirlo Creo que es el que le quité Los cañones Porque corre Ahí está Ok Eso ayuda mucho Todo nuestro team Está casi intacto Nomás perdimos a uno Por ahora Bueno, dos Aquí hay alguien Capturando Es invisible Pero te alcancé a ver También ese daño A ver, vamos a intentar Darle ahorita la cabina Lo destrozó Nada mal Me encanta La corvo sigue siendo letal Bueno, siguiente combate Muy bien Estamos comenzando El siguiente combate El mismo mapa Pero creo que tocamos Del lado opuesto Por aquí veo un enemigo ¿Qué dios lo se está pensando? Mierda Por estar viendo el mapa ¿Viene por atrás de mí? Ah, aquí está Aquí está Ahí se ve el desgaste Y... Ay, madre Se me va a dejar ir a mí ¡Se me va a dejar ir a mí! ¡No! ¡No! Toma, toma, toma Mierda, mierda Quítate Me va a destrozar Ahí está Le solté toda la ronda Primero sangre Aquí viene otro, otro, otro Vamos a quitarle sus armas Ahí está Le estoy desgastando las armas Aquí viene otro Vamos a darle sus armas ¡Listo! Su arma voló A ver Enemigo destruido Muy bien No me puedo mover bien Pero al menos puedo hacer daño todavía A ver Ahí se ve el desgaste Que le estoy ocasionando Me encanta la corba Es divertida Algo difícil Pero divertida Si no fuera porque me quitó llantas El tipo de las goblins Creo que ahorita las estaría persiguiendo Ese tipo Uy, le quité dos armas Toma, le quedan otras dos Y aquí está Optimus Prime Listo, ahí le quité otra arma Le queda una Optimus Prime Intenta quitar las llantas Listo Ahí se ve una llanta Creo que le quité dos llantas No estoy seguro Sí, está sin llantas Optimus Prime A este le quedaba un arma Listo Y la última ronda La dejó en fuego La dejé en toque Creo que ha matado en Optimus Aquí hay otra ¿Ese es de los cañones De la pasada O la primer partida No recuerdo Lo estoy desgastando Lo más que puedo Cúbreme Buena Creo que sí la ganamos Es el único que queda No Choco Suelta la ronda Carajo Se fue En fin Logrí quitar las llantas A Optimus Prime Mi aliado lo logró terminar Ya que no podía moverse Aunque no estuvo Uno de mar Y le quité las armas Al otro Lo que también estuvo Perfecto Pero bueno Hasta el siguiente Y último combate Bueno Debo admitir Estoy sorprendido Que la Corvo Siga funcionando Y las compré Súper Súper Baratas Estas armas Están como A 230 monedas Creo 210 Están muy baratas O sea nadie las usa Nadie las quiere Y es porque Les van del mal uso Pienes que son Para sacar su cuerpo Pero en realidad Tienes que estar A una cierta distancia Como distancia media Lo máximo O distancia corta Rara vez Rara vez La distancia corta Pero es preferible La distancia media Como pueden ver Aquí solo Puqueo A ver Todos ellos fallaron Me toca a mi Y listo Muerto Solo hay que Puquear Saber donde Disparar O sea Las Corvos Están hechas Para derribar Las armas Y las defensas No están hechas Para un combate Cuerpo a cuerpo Todo por un buen rato Lo vas a terminar Perdiendo Porque tiene una carga Muy lenta Aquí pueden ver Tengo que estar Cubriéndome Y disparando Cubriéndome Y disparando Como un pistolero Por eso es una Corvo Es un revólver De seis tiros Y realmente Me enamoré De esta arma Es buena Bueno Más por mi estilo Porque me gusta Quitar armas Quitar llantas Deca indefensas A los aliados Aquí Estamos Reinando Carajos A ver Vamos a entrarle What? Me lanzaron unos misiles Pero chocaron con algo A ver A ver A ver Vamos a agarrarlo A este bebé Madres Tiene huracanes Abajo Ese se hizo invisible Se hizo invisible ¿Dónde está? Aquí está Intentas gastar las llantas Solo que tiene las Big Foots Esas tienen mucha vida Ahí está Ya cayó una Con que le quite una llanta Más Va a quedar inútil Listo Y luego se le destruyó El aliado Directamente al cuerpo Creo que voy a tener Que regresar No Espérame No Si Si o no Regreso A ver Vamos a matar Esto primero Creo que si voy a tener Que regresar Está capturando Un enemigo Es el único Que queda vivo Ya lo detuvieron ¿Dónde está? Se dirige Al sector 6D Aquí viene Creo que aquí El intercepto Carajo Está dejando Dar torretitas Y me estás Estoy comiendo También tiene fuego Carajas O sea Pone torretas Y aparte Lanza fuego Madres Se lo comieron Pero bueno chicos Hasta la próxima Y suerte en el chavo Bye bye Y suerte en el chavo Gracias por ver el video.